Muy buenos días, buenos días, buenos días a toda la población tarijeña, bienvenidos, un programa más de Tacones al aire, mi nombre es Vanessa Sandoval, conmigo se quedan hasta las doce del mediodía, empezamos un poquito tarde por ahí, porque bueno, ahora sí se ha sentido el tema de los bloqueos en algunos, en los puentes de los que al menos van hacia hacia la zona alta, ¿no? Hemos aquí nuestra invitada que estábamos esperando a la licenciada a tener unos problemas en llegar desde, por ejemplo, les paso el dato, ¿no? En el puente Bicentenario, ¿no? Que ahí se ahí está trancado, me dijeron que el San Martín también, así que tomen previsiones en esos puentes, no están pudiendo llegar con facilidad hasta el centro, si los dejan hasta ahí, ¿no? Les dejan los taxis o lo que se puedan venir hasta el puente y de ahí pues tienen que venirse a pie, para que tomen la previsión. Es por eso que hemos empezado un poquito tarde, pero ya empezamos. Hoy, como todos los jueves, está con nosotros la licenciada Ludmila Ramírez, ella es psicóloga, terapeuta de parejas, y el tema de hoy está interesantísimo, lo vamos a tratar de hacerlo rápido porque bueno, todavía tuvimos ese retraso, pero a ver, el tema es el siguiente, a ver, quiero que ustedes también se pongan a pensar, estamos por cierto transmitiendo también el programa en Facebook, me indican si estamos por TVU Express, sí, TVU Express estamos, ya no en el canal 9 TVU, sino por TVU Express, ahí nos buscan en Facebook y están con la transmisión en vivo, pueden comentar también, el tema es el siguiente, se puede volver con el ex o la ex, Jorge, ahí está, saludos a Jorgito, que es el camarógrafo, dice, se puede, pero no se debe, dice por ahí, aquí Luis también, que está con nosotros, ya Luisito ayer estuvo con algunos trabajos universitarios, pero ya está con nosotros, a pesar del paro, llegó Luisito caminando, igual dice, hoy voy a hoy voy a ir, como sea, dijo Luisito, gracias por estar aquí, y Luisito dice, depende del motivo, dijo, ¿no? Ya no estábamos hablando de eso, y ahora sí, yo me voy a sentar, me voy a acomodar muy bien, la saludo a la licenciada, bienvenida, licenciada Luz Mila, gracias por estar aquí, pese a los inconvenientes que tuvo para poder cruzar hasta del puente, del puente bicentenario, pues ya está con nosotros. Muchas gracias, Vanessa, muy buenos días, buenos días a todo el equipo, como siempre, Vanessa, agradecerte por por el espacio que me brindas, yo así mismo al canal universitario, muchas gracias por esta, por esta oportunidad que me dan, bueno, todos los jueves prácticamente, y bueno, ha sido un compromiso, ¿no? Del anterior programa, venir el día de hoy, y bueno, continuar con traer temas a abordar, a debatir, analizar, ¿no? Y que son muy educativos y para la sociedad y sobre todo para las parejas, ¿no? Exacto, eso es lo que me gusta, porque son temas de interés social, y no hay edad para esto, ¿no? Porque personas jovencitas, personas mayores, que a veces también están, o se divorcian, o por ahí están en una relación ya después de haberse tenido una matrimonio, que se yo, pero hay una ruptura, y el tema es ese, ¿no? Después de haber una ruptura, se puede volver, ahora, como bien dice Jorge, se puede, pero no se debe, dice Jorgito, Luisito dice, depende del motivo, yo también decía, ¿no? Depende de, 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 del tiempo, de relación que se ha tenido, el motivo, qué tan grave ha sido la, la ruptura, si ha habido algún daño, eh, personal, sentimental, no sé, eh, el grado también, digo, yo, hay muchos factores que tal vez hay que tocar, y otros, como mi mamá, por ejemplo, que dice, si está roto, no arregles, déjalo así, es por algo, a mi amigo, igual, al que le hago llegar un saludo a Carlos, eh, Narváez, que también nos ve, y bueno, que, yo le decía el tema, ¿qué, qué te parece el tema? Y me dice, eh, no hay que volver, porque por algo se ha terminado, y ese algo también ha sido un motivo, y el motivo no ha sido bueno, entonces ha tenido que ser un motivo malo para terminar, entonces, ahí hay diferentes, eh, respuestas a esta, a esta temática. Así es. Así es. Así me dice, usted la, la experta. Bueno, eh, eh, siempre nos vamos a basar en los estudios que se, que se hacen, eh, y bueno, ¿qué dicen los estudios? Que para volver con, con tu ex, ¿no? Eh, debemos analizar las razones por qué nos hemos separado, cuáles han sido las razones, porque hay razones por las que no debes volver, y eso está científicamente comprobado. Estas razones que las voy a mencionar, son justamente, están relacionadas a la elección de pareja, ¿no? Cuáles son, como se dice, cuáles son los no negociables en tu vida, y cuáles son esas razones por las que no debes volver con tu pareja. Hay que, como decía, un inicio, analizar, eh, el motivo, la causal, por qué nos hemos separado. Voy a, voy a empezar ilustrando con un ejemplo, eh, para entrar un poco en contexto en el tema, Vanessa. Eh, si por ejemplo, mi relación, eh, o perdón, mi separación, ah, y la causal de mi separación en mi relación de pareja ha sido por un, por una infidelidad, es, ese tema es no negociable. ¿A qué me refiero? ¿Por qué no es negociable? Porque si esa causa, que ha sido la infidelidad, consecuentemente, ya, ¿no? Que, que yo me he separado con mi, con mi pareja, porque, eh, eh, no una sola vez, sino varias veces yo he sido víctima de la infidelidad. Entonces, esa es una razón no negociable. ¿Por qué? Porque esta persona, como bien indicábamos, tiene problemas, ¿no? Emocionales, es una persona insegura, es por eso que, eh, tiene miedo al compromiso. Y mientras ese problema del miedo al compromiso, a la inseguridad, no lo trabaje, no lo reconozca, entonces yo voy a estar perdiendo mi tiempo al darle una oportunidad. Por eso es importante que nosotros, eh, eh, analicemos por qué razón me he separado. Porque esto no es de, no, no puede ser una separación del momento. Esto, esto generalmente las personas que se separan vienen con, con, no vienen con problemas ya desde hace mucho tiempo. Llega un momento donde dicen, yo ya no puedo más y te dejo, ¿no? Pero el, el tema es que yo debo trabajar la causa por qué me, me he separado. Y para volver con esta persona, yo debo, debo analizar y debo ver que esta persona, eh, haya reconocido la, la razón por la cual nos hemos separado su, su problema, que también en un momento llegó a ser mi problema, pero debo analizar que esta persona, reconocido, está trabajando ese, su, su problema. Pero hasta que yo no vea que esa persona ha reconocido, está trabajando con un profesional este problema, yo no debo volver con, con, con mi, con mi expareja. ¿Cuáles son ahora las, las razones no negociables? Habíamos mencionado el tema de la infidelidad, el tema, si mi pareja, por ejemplo, tiene adicciones, las adicciones y no se trabaja, tampoco, no es una razón para volver, porque yo no puedo agarrar y decir, un tiempo lo he dejado, no, y él va a cambiar, no, si él no trata esas, sus adicciones, no se pone manos de un especialista, de un programa de rehabilitación, pues no debo volver. Otra razón no negociable para no volver, son aquellas personas controladoras, manipuladoras, que allá viene el tema de la violencia. Los narcisistas. Así es, ¿no? Las personas narcisistas. Que, que esa persona, que esa persona controladora, manipuladora, por ejemplo, en el caso de, de una pareja que se ha separado por temas de violencia, eso es regla de oro, Vanessa, en la clínica que se dice cuando ha habido un problema de, de violencia física, inmediatamente la pareja se debe separar. Porque la violencia va aumentando, sabemos el ciclo de la violencia, conocemos, y que la violencia genera más violencia. Y también se han hecho estudios donde se dice que en las parejas que están viviendo violencia física, el lugar más inseguro es la misma casa. Entonces, la regla de oro en terapia es que las parejas cuando están viviendo violencia y se ha visto un hecho de violencia física, inmediatamente se deben separar. Y deben buscar ayuda por separado, porque el hombre debe buscar en un programa de rehabilitación de hombres agresores, debe buscar justamente esta ayuda. Es un programa intensivo de 38 sesiones como mínimo, y la mujer debe buscar por separado esta ayuda como víctima de violencia, debe buscar empoderarse, debe buscar trabajar su autoestima. Entonces, eso es lo más recomendable. ¿Cuál es el otro no negociable? No volver, un no negociable, cuando la pareja se ha, se ha roto la relación de pareja o se han separado por problemas de la familia, ¿no? Eso es también un no negociable. Porque a veces uno dice, ¿no? Bueno, hemos tenido problemas con la familia, pero nosotros somos aparte, somos una pareja, entonces nosotros podemos ver la forma o la solución de, de separar esas cosas, ¿no? Pero entonces no, tampoco. No, no es negociable, ¿por qué? Porque nosotros decimos, yo me he casado con mi esposo, no me he casado con su familia, y tristemente sí nos casamos con la familia del esposo, así es, nos casamos con la familia de nuestras parejas, porque la, el, la familia es todo, es todo un sistema, y no podemos obviar a los padres, o a los hermanos de nuestra pareja. Lo que sí ahí se debe hacer, y cómo se debe trabajar, es que si, por ejemplo, yo he tenido un problema con la familia de mi esposo, yo debo comunicar esta situación a mi esposo, ¿no? Debo comunicar que he tenido un problema, que no me siento bien, cuando yo voy a la casa de él, porque la familia, digamos, de mi esposo es tóxica, ¿no? Como lo, generalmente lo manejamos en esos términos, y quién debe confrontar a la familia de, de mi esposo es mi esposo, ¿por qué? Porque él, 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 este, es imposible que él desconozca, ¿sí? La familia es tóxica, es imposible que él desconozca las, las, los problemas con los cuales se manejan, o el comportamiento con los cuales se maneja mi familia de origen. Entonces, ¿quién tiene que ponerle fronteras a, a, ahí tiene que ser el esposo, tiene que hablar con su familia y decir, bueno, a mi esposa, ustedes no van a faltarle el respeto. Así es, y decir, si no, yo, eh, no voy a volver más. Sí, voy a tener comunicación, pero la relación ya no va a ser como antes. Pero ¿quién tiene que poner fronteras? Tiene que ser el esposo. Porque si la, si la esposa quiere poner fronteras a la familia de su esposo. Pero termina quedando peor, ¿no? Tristemente peor, la relación va a empeorar. Peor. Entonces, pero si el esposo no tiene esa capacidad de confrontar y de poner fronteras a la, a la, a la familia, pues no hay futuro también. Y ahí, ahí se convierte en un no negociable, Vanice. En qué situaciones también, eh, no debo volver con mi expareja, ¿no? Si mi, si mi expareja es una persona, como decimos, una persona que no trabaja, una persona que depende de mí, es una persona que, que todo el tiempo ha dependido de mí, una persona que no le gusta el trabajo, una persona. Es floja. Así es. No. Hay, a veces pasa, ¿no? O es mujer o es hombre, no estamos diciendo a uno en específico, pero se da de que uno es el trabajador y la otra, la otra o el otro está ahí, pues, esperando que se lo hagan, que, y nada. Flojo, ¿no? Porque a veces uno quiere decir, podemos armar esto, hacer otro, te puedes dedicar a hacer eso, y, y sí, pero vuelvo que no, mejor si el otro mes o de aquí, y van extendiendo el tiempo y por la flojera. Así es, ¿no? O sea, una persona que no quiere progresar a tu lado, no quiere el desarrollo de la, de la relación como tal. Entonces, una persona donde tú no tienes futuro igual, ¿no? Y más si lo ves esa persona que, que, que no está poniendo de su parte, por lo menos para cambiar. Entonces, el hecho o la razón de que esa relación de pareja se separen por un tiempo, eso no va a ayudar. Como decía, si no se trabaja el por qué me he separado, si no se confronta, si no se busca ayuda, y si yo no veo que mi pareja esté predispuesto a cambiar el, la causal por la que nos hemos separado, no hay futuro. No hay futuro, como decíamos, tristemente va a seguir perdiendo el tiempo al lado de esa persona, ¿no? Porque muchas relaciones de pareja que dicen, se separan y creen que el tiempo le va a hacer al otro cambiar. No. Puede pasar mucho tiempo y, y puedes volver después de diez años, pero esa persona sigue con el mismo patrón, sigue con la misma conducta, y si no he buscado ayuda, como se dice, ¿no? Los estudios, la causal por la que la, la relación se ha roto, y si no se ha trabajado esa causal, va a volver a repetirse. Va a volver a repetirse. Entonces. Es lo mismo que, que con el tema de la fidelidad, ¿no? A veces nos dice, cuando ella te es infiel, pues, si no lo trabaja, ese patrón se va a volver a repetir. Entonces, te va a hacer infiel todo el tiempo, o el rato que pueda, que se presente la situación. Entonces, también muchos dicen, no, si, si te haces infiel, no, 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 no hay que arreglarlo nada, simplemente cortarlo ahí y ya. Así es. Porque hay que, en una relación de pareja, se dice que para, para una ruptura, o para un fracaso, los dos somos responsables. Porque yo puedo ser responsable por lo que he hecho, o por lo que he dejado de hacer. Entonces, los dos somos culpables en una relación de pareja cuando se fracasa. Eso sí, uno de ellos es el culpable, pero los dos somos responsables. Culpable yo puedo ser porque yo no reconozco problemas emocionales o vacíos existenciales que yo traiga de mi historia, de mi familia, de origen, y que yo nunca lo he trabajado, y que sí soy culpable porque nunca he buscado ayuda. Pero mi pareja es responsable porque él tampoco nunca ha buscado ayuda, o nunca ha confrontado conmigo y ha dicho, mira, a mí no me gusta este, tu comportamiento, tu actitud, no me está haciendo bien. Entonces, nunca, nunca él se ha puesto a hablar conmigo, nunca lo ha confrontado, y se cayó, cayó, cayó. Entonces, él es responsable también. Entonces, por eso es importante de que eso, porque muchas veces se ve, ¿no?, en la consulta cuando solamente nos sentamos en el asiento de víctimas y decir, me ha hecho esto, pero él, él, pero mi responsabilidad de mí ha sido por hacer o por no hacer también en la relación de pareja. Por eso también es importante analizar este punto de vista, ¿no?, de que solamente nos creemos víctimas, pero somos responsables por hacer o por no hacer también, ¿no? Eso también, o dejar hacer. O dejar que haga, sí, y dejar que las cosas avancen hasta un nivel o un límite donde yo ya no pueda, no tolere, y, y bueno, ya he dañado a mis hijos, ¿no? Porque siempre, como decíamos, el otro elemento es de que cuando vivimos en este tipo de relación, actuamos inconscientemente de forma egoísta, y los hijos están absorbiendo todos esos problemas, ¿no? Y los hijos son quienes son los que van a dañar en su vida emocional y en un futuro van a ser tan infelices como han sido los padres. Hablamos de ese otro tema. No se debe volver con el ex cuando hay situaciones que no son trabajadas, ¿no? Y, bueno, que no también, que no se puede solucionar en el momento. O sea, por ejemplo, la infidelidad es algo que, a lo mejor que se trate y demás, pero ya cuando te son infiel, pues, en algún momento que se vuelva a dar algo por tu hija, pues, vuelve, se vuelve, vuelve a pasar esos patrones, ¿no? Sí. Son cosas irreconciliables a las que no se puede llegar a un acuerdo cuando te faltan el respeto, me refiero también en el tema de violencia, de violencia psicológica, violencia física, cuando estuvo avanzando. Son temas que realmente no tienen una solución para acordar, digamos, es que, ay, ya no voy a volver a hacer y, ay, yo te creo, ¿no? Eso no es algo con lo que se va a quedar, digamos, simplemente ya te lo hizo y te lo puede volver a hacer, pero que esos son temas muy fuertes. Ahora, ¿en qué puntos sí se podría volver? Por ejemplo, ahí igual me decían, ¿se puede volver con alguien que por ahí terminaron porque estaban saliendo a distancia, digamos, y lo que les impedía era la distancia, o hubo problemas de comunicación porque estaban a distancia. Ahora, si en algún momento de la vida se vuelven a juntar y están en la misma suyudad y vuelve y siguen sintiendo ciertas cosas, pues, se podría volver con ese ex o ese, ¿no? Pero eso, por ejemplo, ¿no? ¿Qué otros puntos también podrían ser charlables, digámoslo así? Sí, ya. Tocaste un punto importante, Vanessa, y es cierto, ¿no? Tal vez una mala comunicación, ¿no? Una mala comunicación que tú decías, pero tendría que verse, ¿no? Si ha sido por el ego también, ¿no? Porque si esa persona tiene un ego muy robusto, ¿qué futuro tú tienes con una persona que sea muy egocéntrica? Porque esa persona, cuando sea, tenga un ego muy robusto, cuando tú estés pasando por una situación, va a ser una persona donde no lo va a interesar por la situación que tú estás pasando. Con tal que esa persona se sienta bien, le interesa el mundo, le interesa a los demás. Entonces, ojo, ese tema también que toma muy en cuenta, ¿no? Si esa persona es muy egocéntrica, ¿no? Pero si han sido aspectos, como tú decías, una mala comunicación, o porque, digamos, una pareja se llevaba bien, han llevado muchos años bien, y por un asunto, no muy, un asunto, como se dice, muy importante, o por una tontería, como lo decimos, se enojaron y se separaron. Entonces, eso obedece, digamos, a que sí, digamos, los dos se sienten, hablen, confronten esa situación, y que es algo que lo pueden trabajar, sí, es, es, se puede volver, digamos, ¿no? Puede volver. Se puede negociar. Así es. Porque hay asuntos no negociables, como ya lo habíamos dicho, infidelidad, la violencia, en fin, y lo negociable o charlable, que podría ser eso, ¿no? La falta de comunicación, pero hay que también fijarse muy en cuenta, tomar muy en cuenta el tema del ego, lo que bien decía la licenciada Lucila. Ahora también, en cuanto a lo que viene a ser, por ejemplo, si en algún momento se separaron por chismes, digamos, ¿no? Y después la persona, o llega un momento en que no había, no había sido mentira. Sí. Entonces, también se puede. Sí. Si hacemos una valoración de la relación de pareja y vemos que somos complementarios, vemos bases principales en la relación de pareja, que hay compromiso, que hay lealtad, que hay una buena sexualidad, que hay la reciprocidad, elementos tan importantes en una relación de pareja y están presentes en nuestra relación de pareja, entonces sí vale la pena, ¿no? Luchar y como de trabajarlo, eso y volver, ¿no? Ahora cuando la relación cae en una monotonía. Bueno. Y me acordé por el tema de Shakira, de Shakira que salió y está, ¿no? Y decía, no, no fue culpa mía, ni tuya, fue culpa de la monotonía. Sí. Y ya no volvieron. Entonces, se puede volver cuando hay monotonía, tal vez tratando, haciendo alguna terapia o directamente ya la monotonía la fregó y ya chao. Y hay, hay, si estos elementos de los que yo mencionaba anteriormente, estos pilares principales en la relación de pareja, si están presentes, ¿no? Sí se puede trabajar. Pero muchas veces, como bien Vanessa decía, las parejas dejamos que el tiempo lo solucione. Eso es lo malo. El tiempo lo va, lo va a terminar deteriorando. Si no se busca ayuda, lo va a terminar deteriorando. Muchos que decimos, no, ya, 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 ¿no? Y a veces, hay, hay, somos muy soñadores y creemos que, no sé, va a venir un milagro o algo y lo va a cambiar. Pero eso es, estamos muy acostumbrados a dejarlo y que el tiempo lo va a solucionar. Cuando ese, ese, ese agujerito se está haciendo cada vez más grande y, como decíamos, en un momento va a caber un tercero, ¿no? Y eso es peor todavía. Y el tercero, Vanessa, perdón que te corté, no solamente va a ser otra, un tercero, digamos, un tercero en la relación de pareja, puede ser otra mujer, otro hombre, puede ser el papá o la mamá, ¿no? Que a veces la familia deja que se metan en ese hoyito, dejan que se meta un tercero que puede ser un amigo que puede venir a destrozar la relación de pareja. Entonces, no solamente un tercero, hablamos de trializar la pareja en el caso de que sea un hombre o una mujer, el, como decíamos, la capillita, ¿no? Sino que también en ese agujero puede entrar una familia tóxica, un suegro tóxico, una suegra tóxica, ¿no? Donde puede trializar la relación de pareja o bien puede entrar un amigo tóxico, ¿no? Que que también por, por temas de inseguridad, egoísmo, no quiere ver al amigo feliz. Se puede dar, y he visto esas situaciones, entonces tenemos que tener muy en cuenta ese, ese aspecto. Y algo que, que, que me estaba un poco olvidando y dejando una, una negociable Vanessa de lado, es por ejemplo, cuando aquellas relaciones de pareja se han, se han, han roto la relación por, porque han roto la fe, ¿no es cierto? Decían, porque, digamos, volvemos a poner en contexto el tema de la infidelidad. Ha roto con mi credibilidad, con mi confianza, con mi fe, mi pareja. Y yo decido volver, pero no lo he perdonado de corazón. Y decido volver con mi pareja. Pero si yo no he, no he hecho ese trabajo de, de hacer el duelo y de perdonarlo de corazón y de reconocer en qué ha aportado, voy a, tristemente, volver a fracasar en mi relación de pareja, porque todo el tiempo lo voy a traer, ¿no? Lo voy a traer, como dicen, lo voy a reprochar. Ah, tú me has sido infiel. Ah, tú, ¿no? Todo el tiempo. Ojalá, van a quedarse los recuerdos que no has sanado y que te, que te, que te duelen, que te están festando. Así es. Mencionan. Yo he conocido un caso donde esta pareja nunca lo ha perdonado. Nunca lo ha perdonado que ha sido infiel, que ha tenido un hijo en, en, fuera del matrimonio. Y esta, esta, esta persona terminó muriendo y, y en el último momento de, de, antes de morir, lo dijo, me voy, pero no te perdono. Entonces, pueden haber relaciones de pareja donde el rencor, la rabia, el resentimiento se lo llegan hasta, hasta la tumba. Entonces, eso también es un no negociado. Si yo he sido infiel a mi pareja, pero si yo veo que mi pareja no me ha perdonado de corazón, el perdón no me está dando de corazón, voy a perder mi tiempo en volver con esa persona, porque toda mi vida me va a reprochar esa falta que yo he tenido. Y quienes se van a perjudicar van a ser mis hijos, porque mis hijos van a crecer con esas rabias y ese resentimiento y voy a hacer que mis hijos sean inseguros también, ¿no? Entonces, eso es otro no negociable. Y, y también, vi y escuché casos donde, en el caso de la infidelidad igual, ¿no? Dicen, yo voy a volver, yo voy a volver con mi expareja, pero el tema sexual ya no, que no me toque. Entonces, eso es otro. Más que todo como que para cubrir apariencias, ¿no? Así es. Y para que los hijos estén tranquilos de que tienen a sus papás ahí juntos, pero en la intimidad no pasa nada. Así, están totalmente separados y cada quien por su lado. Exacto. Ese es un no negociable también. Oiga, porque qué, qué sensación de infelicidad se siente, ¿no? Estar con alguien con quien ya no quieres, ya no sientes. No te desean. Y estás por, por estar, ¿no? Entonces, o porque, no sé, para cubrir apariencias, o por los hijos, en fin, pero ahí también es algo que no se debe negociar y que más bien cada quien haga su vida por diferente lado. Ahora, usted tocó un tema importante cuando dice mejor solucionar las cosas que se pueden negociar, porque hay cosas negociables y otras que no son negociables, pero las cosas que se pueden negociar, que son charlables, si no se las hace tiempo y se deja pasar el tiempo, pues va pasando los actuales que indicó, no puede ingresar otra persona, un tercero, una tercera, o la familia puede venir a ser ese tercero que se involucra. Y además, si dejan pasar también el tiempo, se puede dar de que uno ya no siente lo mismo por esa persona, entonces ya se va muriendo el amor. A veces uno dice, no, es que es el amor de tu vida y te queda ahí por vida, ¿no? El amor también se va muriendo, ¿no? De forma, si ya no hay actos que te, que van alimentando el amor y demás, aparte que cada quien hicieron su, o por, 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 por ego, no se hablan, en fin, cuando se podrían solucionar muchas cosas, cuando son temas negociables, pasa, ¿no? A mí me pasó, voy a poner una experiencia. Yo terminé algo que podía haber sido negociable, tal vez en su momento, pero no, no, no volvimos a hablar un tiempo y yo ya no sentía lo mismo, o sea, cuando esa persona volvió a hablarme o volvió a querer arreglar y demás, pues, yo ya era como que mi amigo, digamos, no sé, ya no sentía, ya no me generaba ciertas sensaciones que cuando uno, cuando está enamorado, cuando uno siente que ya, o sea, que podría solucionarse, en el momento se podría solucionar, pero ya no, yo ya había perdonado, pero yo ya no iba a volver porque yo ya no sentía lo mismo, ya sentía como que mi amigo, digamos, entonces, en ese sentido, pues, dejamos pasar mucho tiempo, ambos, y se murió, al menos en mí, no sé si en esa, tal vez en esa persona estaba pensando que tal vez, o tal vez quería probar también, no sé, es que evidentemente se sentía, sentía lo mismo, pero no, no sé, yo ya, ya no, ya no había esa atracción tampoco, o sea, yo sentía como que, ah, mi amigo, digamos, entonces pasa. Así es. Pasando el tiempo. Y lo dejamos así, ¿no? Como decía, no queremos recurrir a una ayuda, ¿no? Decimos de que no, yo, mi amor, lo va a cambiar, o ya, lo va a solucionar, o finalmente decimos, los hijos lo van a cambiar, es otro, es, yo creo que es otra equivocación grande que tenemos los seres humanos, que creemos que los hijos lo van a cambiar, ¿no? O el tiempo lo va a cambiar, y eso es peor, ¿no? Es como decir que dejamos crecer la llaga. Ahora, de mí es bueno identificar, ¿no, licenciada? O sea, a veces uno cree que, ay, sí, eso está charlar, voy a, voy a hablar, y estás buscando, estás buscando, y me refiero a la otra persona, para esa persona no es negociable, entonces como que está siendo más bien un cierta, va sintiendo cierta toxicidad de que la otra persona sí quiere arreglar o discutir el tema, y la otra persona pues ya no, no es negociable, y a veces uno piensa de una forma y el otro piensa otra, o sea, que uno piensa que sí es negociable, y el otro piensa que no, entonces ahí todavía se tira y afloja y que al final. Precisamente por eso es importante de que se acuda a un especialista, esa persona lo va a ver el problema de afuera, porque muchas veces nosotros amarrados a nuestro, muchas veces a nuestro ego, a nuestra, a nuestro amor propio a veces, entre comillas, creemos tener la razón y creemos ponernos en el lado de la víctima, ¿no? Todo el tiempo, pero no queremos reconocer, y no podemos arreglar nuestros problemas, entonces ahí es importante acudir a un especialista, él lo va a ver de afuera el problema, él tiene que ser imparcial en el problema, entonces él lo va a poder detectar y va a poderles ayudar a poder confrontar, pero muchas veces nosotros lo queremos arreglar, pero no tenemos la capacidad porque no estamos listos, no estamos listos de poder, es más, si tenemos un pasado que nunca lo hemos trabajado, no lo hemos reconocido, me voy a bloquear y me voy a decir, todo el tiempo voy a estar a la defensiva, eso es otro aspecto, donde necesitamos un profesional que nos haga ver las cosas de afuera, ¿no? Donde él diga, esto, esto es negociable, esto es no negociable y nos puede ayudar a poder, ¿no? Negociar, a una buena negociación, como decía Vanessa. Ahora hay un grave error creer también de que se puedan solucionar las cosas y por ahí hablábamos con Jorge antes de salir al aire, pero puede haber un remember, decíamos, entre broma y broma, entre chiste y chiste, ¿no? Pero eso también es como que un error, no, no, no están solucionando nada, pero sí están teniendo intimidad, pese a la, a estar peleados. Eso es lo que hablábamos hace, la anterior, las, las famosas relaciones intermitentes, ¿no? Que solamente, estás, el sexo puede ser bueno, ya, pero un momento, eso, o sea, para que el sexo dure y funcione en una relación de pareja, tiene que haber la intimidad. En la intimidad, hablábamos de que la intimidad es de que yo te acepte y, 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 y vos te sientas admirado, te sientas valorado, te sientas deseado con, con, en tu relación de amado, esa es la intimidad, pero la intimidad no es yo me desnudo y esa es mi intimidad, no, la intimidad es esa, y si no hay intimidad, la relación de pareja va a ir, poco a poco. La experiencia. Deteriorándose, por muy buena que sea, ¿no? Entonces, si no hay esos elementos, eso se va a ir perdiendo y eso es por eso importante de que podamos, nosotros identificar, ¿no? Y, 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 como se dice, el matrimonio es para las personas adultas, siempre se lo repite, ¿no? El matrimonio es para personas adultas, porque, como decía la doctora Nancy Álvarez, una terapeuta sexual muy famosa en el mundo, decía, para que el amor funcione, amarse no es suficiente, y creo que con ese, con esa frase la doctora lo dice todo, ¿no? Y todos creemos, mi amor va a poder todo, por eso creo que es tan clave e importante la frase que ella utiliza, ¿no? Y que muchos tristemente estamos equivocados y, y pensamos de que todo mi amor lo va a solucionar, ¿no? Sí, es así, es un conjunto de cosas. Licenciada, yo agradecer por su tiempo, por haber venido hasta el canal, pese a, a los bloqueos que lo pillaron en el puente, eh, bicentenario, pero bueno, eh, ¿cómo puede ser la población para contactarse con usted, para tener algún asesoramiento personalizado, referente también a una terapia, algún problema que están pasando, ya sea de pareja o personal? Eh, bien, Vanessa, me pueden ubicar al teléfono siete veintinueve seis cuatro cinco once, o al teléfono siete ochenta y dos treinta y cinco novecientos cinco, o escribirme al correo electrónico ludmila ramire yanque arroba gmail punto com. Muy bien, ahí está entonces para los de nuevo contacto para aquellos que requieran asesoramiento, ya sea de pareja, o o simplemente usted está mal, ha salido de una relación y se siente muy deprimido, pues también le va a poder asesorar para volverse, reencontrar uno mismo y y más que todo valorarse, es lo importante. Licenciada, quiero que se sirva, por favor, aquí nos nos hizo llegar de cake, unos deliciosos. Muchas gracias. Gracias. Miren, estas delicias, como siempre, gracias a de cake, mi momento favorito, está junto a de cake, miren esta tortita en vasito, ahí lo tenemos con Oreo, ay no, muchas deliciosas, muchas, muchas delicias, ay, en de cake, ahí está, miren, lo voy a probar, a ver. Mmm. Mmm. Me encanta. Mi momento favorito está junto a de cake, ahí está, y les cuento que está de cake trabajando normal el día de hoy, la atención normal para que ustedes pasen, si está por el centro, si es que están andando en bici, hay algunos estudiantes jóvenes que estén por ahí pasando en bici, pasen por de cake, está en pleno centro de la ciudad, calle Colón, entre Madrid e Ingabi. Igual, las personas mayores, si van saliendo, pues pueden pasar por esta deliciosa pastelería, café, le agradezco, le mando un saludo a Marcelita Laime, que es la gente propietaria. Y ahora estamos viendo a Cristian MW en pantalla. Gracias a este jovencito emprendedor también, que nos hace llegar siempre regalos, vamos a tener regalos de sorteo de fin de mes, estén atentos, esperemos que mañana podamos realizar el sorteo, vamos a ver, estén atentos de todas maneras al programa de mañana, si no, ya lo hacemos el lunes. Tienen las mejores marcas en cuanto a cosméticos, líneas americanas, europeas y la línea BioCake, que estamos viendo ahora en pantalla, que es cosméticos orgánicos de emprendedora cochabambina, y estamos llegando a un saludo también, y Cristian tiene la licencia para poder comercializarlas aquí. Además del emprendimiento de Cristian MW, está creciendo, ha traído carteras de muy buenas marcas para mujeres y también vestimenta, ahí está. Cosméticos MW es una tienda virtual, búscala en redes sociales, Facebook e Instagram, y pueden realizar sus pedidos. Joyas Maricruz, ahí está Maricruz, tiene lo mejor en cuanto a joyas, cristales Swarovski, perlas cultivadas, un sinfín de pedería, lo mejor lo encuentra en Maricruz, en cuanto a joyas. Está ubicada en la calle La Madrid, casi esquina Méndez, miren de bello mi pendiente, aquí tengo perlas cultivadas, así un lado, y hacia el otro, los cristales Swarovski, me encantan. Ahí está, hacemos llegar un saludo a Maricruz, que también recientemente dio a luz, tenemos otra Maricruz ahí, otra emprendedorita, seguro que va a ser su hijita, le hacemos llegar un beso a toda su familia, que están con un nuevo integrante en su familia, y bueno, ahí está Maricruz, es la joyería que también me viste. Ahora sí, saludos al emprendedor Manuel Altamirano, Bodegas La Victoria, tiene los mejores productos en cuanto a vinos sin ganis, y la primera sidra boliviana es de Bodegas La Victoria, y está para que ustedes también puedan realizar su brindis. Y no nos olvidemos de, ah, bueno ya, está bien, iba a hablar de Fain, pero bueno, a ver, ¿qué es la electroestimulación? Es por medio de este equipo de emisión, se trata el músculo penetrando las fibras más profundas y obteniendo resultados en menor tiempo, incluye el entrenamiento, sesiones con ondas de electroestimulación, que viene a ser electrodos, un plan personalizado de entrenamiento, alimentación, y el control de avances. ¿Qué logramos en veinte minutos? Pues vamos a estimular tanto lo, lo, el músculo, como también algunos lugares donde tal vez se ha tenido alguna fisú, algún, no sé, alguna dolencia, tal vez, les duele las rodillas y demás, pues puede trabajar eso. Tiempo es veinte minutos, equivalen a tres horas de gimnasio, les cuento, y el entrenamiento es cien por ciento personalizado, se ajusta a los objetivos y las necesidades del cuerpo. Equipos de última tecnología que darán resultados en tan solo ocho sesiones. Las personas lo pueden utilizar para adelgazar, para complementar algún ejercicio del gimnasio, los deportistas, para poder mejorar el rendimiento, personas que tienen, eso les decía, que quieren recuperar alguna lesión. Y como quieren el contacto, les voy a dar el contacto de Carlos, Carlos Narváez es el que realiza la electroestimulación, les paso el número de contacto por si quieren contactarse con lo anterior, ¿No? Con lo que es la electroestimulación. Seis siete treinta y nueve ochenta cuatro, reitero, el número seis siete treinta y nueve ochenta cuatro. Y ahora sí hablamos de FINE, los mejores tratamientos faciales, corporales, y también las mejores técnicas en cuanto a fisioterapia integral, las encuentran FINE. Está ubicado en el centro de convenciones La Floresta, segundo piso, y vamos a tener novedades con FINE, que ya les voy a estar indicando la siguiente semana. Agradecer al equipo de Cana Nueve, el equipo en realidad de el programa Tacones al Aire, como siempre, muchas gracias Jorge Rodríguez en cámaras, Luis Arancibia también en cámaras, les agradezco muchísimo porque han venido, inclusive Luisito, con complicaciones para poder pasar, pero llegó, gracias Luisito, en sonido, ¿Está quién el día de hoy? Moisés, ahí está Moisés Ortega en sonido, y Gustavo López en realización. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado, y bueno, quédense con la programación de Cana Nueva y Televisión Universitaria, que enseguida viene Sport 9 con Miguel Velázquez. Gracias.